Me enamoré de ti por todo el bien que tú me has hecho Me enamoré de ti por eso llevo aquí en mi pecho Tu nombre bien clavado y en el alma La imagen de la tuya dibujada Tus besos están en mi sentimiento Si tú supieras cuánto amor te quiero Me enamoré de ti Y hoy siento lo bonito que es la vida Yo que antes era un barco a la deriva Navego con tu fuerza en mi timón Me enamoré de ti Y solo tu calor quiero en mi hoguera Me basta si me sobras compañera Eres la dueña de mi corazón Me enamoré de ti y desde entonces voy viviendo Todo tan diferente y a ti todo te lo dejo Cantar sintiendo voy cantando a tanta gente Teniendo la fortuna de saberlo Sentir que estás conmigo y que me quieres Me enamoré de ti por todo el bien que tú me has hecho Y solo tu calor quiero en mi hoguera Me basta si me sobras compañera Eres la dueña de mi corazón Me enamoré de ti por todo el bien que tú me has hecho Me enamoré de ti por todo el bien que tú me has hecho Teo, que estás me enamoré de ti